¿Y qué es lo que está pasando con los dispositivos que se utilizan para medir el alcohol en el aliento que utiliza la patrulla caminera? De acuerdo a algunos audios que están circulando en las redes sociales, denuncian que agentes de la patrulla caminera supuestamente activan la memoria del aparato de medición de Alcotés para dar positivo. O sea, traen un resultado que habría sido de otro conductor, lo guardan en la memoria y cuando te hacen la prueba de Alcotés a vos te da positivo. De esa forma después te piden un pago en efectivo, una coima para evitar una multa. Ante esto, la patrulla caminera negó tal posibilidad y aseguran que los dispositivos son inviolables. Las multas administrativas rigen el 0,1 de alcohol en sangre porque hay tolerancia cero. Sin embargo, recién pasan a la fiscalía cuando el nivel de alcohol supera el rango de 0,80, con lo cual se abre un proceso penal contra el infractor de acuerdo a lo que establece la ley de tránsito. Escuchemos lo que decía el agente de la patrulla caminera. Todos los resultados que registra la máquina quedan totalmente grabados en una caja negra y eso después periódicamente se audita. Entonces no tiene el inspector de la patrulla caminera la posibilidad de que pueda alterar o borrar estos datos. Aparte de todo, tenemos que hacer la aclaración de que no existe una segunda prueba. El inspector de la patrulla caminera no tiene la posibilidad de darle una segunda oportunidad al conductor. El conductor, si es que de repente no está de acuerdo con el resultado, puede, a modo de contraste, puede recurrir a un centro asistencial, a un laboratorio, lo que sea, para que se pueda hacer la prueba de sangre. Y entonces, así con ese resultado, pero tiene que ser en un plazo no mayor de 60 minutos, dice la reglamentación de la ley. Gracias.